¿Sientes que la gestión de tu restaurante no te está dando todos los frutos que tan te soñaste, que deseabas cuando iniciaste esta apasionante andadura en el mundo gastronómico? Bueno, para ayudarte hoy traigo tres fórmulas para gestionar mejor tu negocio y te quiero decir que son fórmulas o técnicas que yo también utilizo con mis propios clientes cuando realizo consultorías de gestión y marketing gastronómico, así que espero que también te sirvan a ti. Bueno, el primer consejo que te quiero dar hoy es que evites a toda costa el efecto pasivo. ¿Y cuál es este efecto? ¿Cuántas veces te ha pasado que te diriges a tu oficina o te quieres ir a hablar con alguien a cocina y de repente, boom, se cruza en tu camino un camarero, se cruza el metre o tal vez hasta un proveedor que no veías hace un mes y le invitas a tomar un café? Bueno, todas estas distracciones lo único que hacen es desviarte del camino. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en la gestión del restaurante es la productividad. productividad que cada vez es más difícil, ya no solo por las personas que se te van cruzando en este efecto pasillo, sino hasta por el propio teléfono, el WhatsApp que no deja de notificarnos alguna entrada, algún mensaje, las redes sociales, las llamadas y todo esto, como te digo, te distrae y te aleja de tus metas. Entonces, yo lo que hago con mis clientes y mis alumnos, que les digo, mira, todo lo que tengamos que hablar, todo lo que me quieras preguntar, todo lo que sean mejoras, que por supuesto son muy bienvenidas, la vamos a fijar en reuniones, en briefings, en emails o cualquier tipo de contactos, pero siempre de una manera pactada, gestionada, ordenada y sobre todo, muy importante, organizada y planificada. Porque si no, al final, ¿qué es lo que sucede? Que estamos todo el día apagando incendios. El segundo consejo que te quiero dar es que vivías tu trabajo por operaciones o departamentos. Y yo te voy a contar lo que yo hago en las consultorías. Tenemos tantos aspectos, tantas situaciones que pueden suceder que a veces nos sentimos desbordados totalmente de cómo gestionar el negocio, cómo ir mejorando y sobre todo, por dónde comenzar. Entonces, bueno, yo te voy a contar un pequeño truco, es muy sencillito, muy sencillito, pero este análisis de negocio nos va a ayudar para ir mejorando todos los departamentos, todos los procesos y al final del día, al final del mes, verás un antes y un después, desde luego, en la gestión de tu restaurante. ¿Y qué es lo que hago yo? Simplemente cojo una libreta, un papel, un boli y empiezo a apuntar desde la terraza del restaurante, si es que la tuviera. En este caso estoy haciendo ahora una consultoría en un sitio que sí que tiene una terraza. Entonces, por ejemplo, me pongo de pie enfrente de la terraza y veo si está bien colocada, si el montaje de cartas es el adecuado, si la limpieza es la que yo he fijado como estándar, si no cojean las mesas, si está todo alrededor, si están puestos los tótems, la publicidad, etcétera, todo lo que yo quiero en la terraza, si está todo correcto, sigo avanzando y si no, pues me lo apunto para comentarlo, por supuesto, en una reunión y no en este efecto pasillo para no distraer la gestión. Luego me fijo en la fachada. Bueno, lógicamente la limpieza tiene que ser un estándar obligatorio y que se tiene que cumplir, las comunicaciones de marketing, si está todo en orden. Por ejemplo, en este restaurante en concreto, dependiendo del momento del día, vamos cambiando las comunicaciones, menú de mediodía, happy hour, luego menú de noche, fines de semana tenemos menú de grupo y otras estrategias de marketing. Entonces, esta comunicación se debe ir cambiando y también evalúo, analizo que se esté cumpliendo todo este cometido y si no fuera el caso, pues lógicamente me lo apunto y lo comentaría con la persona encargada, no haría este efecto pasillo con un camarero, sino que iría directamente al gerente a preguntarle por qué esto no está siendo realizado cuando ya se ha fijado, ¿no? Esta meta, digamos. Vale, luego me sigo fijando en el personal, ¿no? Si está informado correctamente, si está siguiendo los estándares de servicio que se les formó al inicio de la apertura de este restaurante, si están siguiendo estos pasos que se les recomendó, si están haciendo upselling, si están utilizando bandeja, porque claro, como podéis ver, estamos recién analizando tres puntitos del restaurante y ya estamos hablando tal vez de decenas de pequeñas situaciones que hay que ir corrigiendo, analizando, midiendo y si no hacemos nada de esto, es imposible evolucionar, ser más productivos y sobre todo, que es lo más importante para ti, que veas una mayor rentabilidad y una mayor productividad en tu negocio. Aquí también hablando del personal es muy importante hacer hincapié que si tú formas otro equipo, luego tienes que repetir, repetir, insistir y estar encima para que esto sea un hábito, porque lógicamente no porque una vez les digan lo que tienes que hacer, lo van a hacer. Lamentablemente esto funciona así, hay que repetir, hay que entrenar y poquito a poco ellos irán haciendo lo que tú le pides. Luego seguimos, analizamos el menú, estén por ejemplo físicamente, que estén bien limpias, que estén todas las cartas, que estén en los idiomas que hemos solicitado, también por ejemplo vemos, yo que sé, toda la estación del café, de la barra, que esté todo correcto y termino en cocina. Entonces como te fijas, aquí lo que he hecho es un recorrido físico, o sea, literalmente físico, desde la entrada del restaurante de la terraza hasta la cocina y en cada sitio voy analizando, voy apuntando, voy viendo lo que falta, lo que hay que mejorar, pero si tú no haces un análisis, como digo, de una manera separada por operaciones, por departamentos, yo creo que es muy difícil realmente dar un salto, dar ese siguiente nivel que buscamos, porque al final uno mira para un lado, mira para el otro, dice, wow, ¿por dónde empiezo? Bueno, esta es una manera de empezar, es muy efectiva, es muy sencilla y también te digo una cosa, el primer día puede que apuntes 30 puntos, el segundo ya iremos solucionando, el tercero, el cuarto, igual, de aquí a un mes, este recorrido lo haces en un minuto y ya lo tienes todo solucionado. Pero bueno, aparte de este paseo, vamos a decir, de análisis de negocio físico, también tenemos que mirar el tiempo de servicio, el tiempo que los camareros van llevando los platos, que van saliendo las producciones de cocina, el tiempo es algo fundamental en un negocio gastronómico y lógicamente ya hoy por hoy en todo, la gente que lo quiere todo rápido, ahora aquí en este momento, también tenemos que analizar cómo estamos comprando, si el producto es el adecuado, si el proveedor nos da el mejor precio del mercado, si estamos comprando diferente a la competencia o somos uno más, un tema que como sabes a mí me gusta siempre ser diferente y aportar algo al cliente. Y luego tendríamos el recorrido online, para mí el marketing y la gestión del restaurante ya ni siquiera la separo del offline y online, pero bueno, para ir ordenando ideas y para ayudarte a analizar tu negocio, te recomiendo que una vez que hagas este paseo físico dentro de tu restaurante, de operaciones, luego de tiempo, luego de compras, almacenajes, bueno, de todas las operaciones que si profundizamos, tal vez no terminamos este vídeo porque es un tema muy, muy, muy amplio, tendríamos que hacer exactamente lo mismo con nuestras comunicaciones online. Tenemos que ver, por ejemplo, las críticas de TripAdvisor, si hay opiniones, si tenemos críticas en Facebook, cuáles son las publicaciones que hemos hecho, si tenemos un Instagram, cómo va evolucionando, pero lo que no se puede hacer, y es algo que yo veo lamentablemente en muchos de mis clientes, es que se abre un negocio y luego se piensa que esto se va a llevar solo. O sea, no por tú poner un negocio bonito, moderno, con una comida relativamente buena, con un personal que supuestamente es el que uno cree que te va a llevar al éxito, y luego, hasta luego, y aquí queda todo, ¿no? Tenemos, como te digo, que ir analizando, tenemos que ir evaluando, tenemos que ir buscando las mejoras, tenemos que ir formando el equipo y sobre todo evolucionando, ¿ok? Entonces, bueno, este es el segundo punto que te recomiendo realizar y ya verás los frutos que te va a dar. Y como tercer punto, yo siento que mucha, mucha, mucha gente, muchos empresarios y gestores de restaurantes pierden mucho tiempo. O sea, van al restaurante un día, otro día, 14 horas, 15 horas, día tras día, no libran nunca, y me dicen Erika, es que yo estoy todo el día dentro del negocio. Claro, pero ¿haciendo qué? Es mi pregunta. Entonces, yo estoy segura que no es porque ellos no quieran hacer nada, sino que esto de apagar fuegos, apagar incendios, de no tener esta organización, esta planificación, al final no se fijan metas claras. Entonces, bueno, esa sería la solución, ¿no? Si nos fijamos objetivos diarios, semanales, mensuales, anuales, como quieras, yo pienso que todo cambia tan tan rápido que si nos fijamos diarios semanales y mensuales vamos perfectamente, perfectamente. Y esto nos va a ayudar a avanzar muchísimo más rápido que si no tuviéramos ningún objetivo. Te cuento un caso concreto. Este fin de semana que estoy en la apertura de un restaurante que estoy asesorando en Alicante, llevamos dos semanitas abiertos y este fin de semana teníamos cuatro opiniones en TripAdvisor. Entonces, yo le dije al gerente, le dije, mira, tenemos un estándar de cómo hacer para que la gente nos vaya pidiendo, perdón, nos vaya dejando opiniones. Entonces, le digo, mira, quiero que cuando puedas, cuando vea gente que está contenta, que está disfrutando de nuestra experiencia, que le pidas una opinión para TripAdvisor. No a todas las personas, por supuesto, pero como digo, esta gente clave. Y me gustaría que de aquí al lunes tengamos 10 opiniones. Es decir, necesito que entre viernes, sábado y domingo me consigan 6 nuevas opiniones de clientes satisfechos. ¿Qué pasó el lunes? Pues tenemos las 10 opiniones. ¿Por qué? Porque tú das un mensaje claro, medible, sencillo, porque claro, 6 opiniones en un fin de semana con tal vez 300 clientes, pues una meta bastante sencilla de conseguir si la hacemos y la ejecutamos bien. Entonces, nada, como ves, son tres ideas bastante sencillas que hoy mismo puedes comenzar a implantar y ya verás que te va a funcionar muy, muy bien. Y bueno, amigos, eso era todo. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que dejaras algún comentario, que me dejaras alguna pregunta para hacer futuros vídeos, que me dieras un like, por favor, que eso nos reconforta muchísimo, que compartas el contenido con otros amigos o empresarios que veas que están en esta situación. Y por supuesto, que te suscribas a mi canal de YouTube para que recibas los próximos vídeos para ayudarte a mejorar tu negocio y aumentar las ventas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.